¡Extra! ¡Extra! Última noticia El accidente de Chernobyl El nombre que se le da al accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania Hoy, 26 de abril de 1987 Este día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico Un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear Produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear Lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior Esto causó directamente la muerte de 31 personas Y, por su al gobierno de la Unión Soviética, la alocación de 116.000 personas Provocando una alarma internacional al detectarse de radioactividad En al menos 13 países de Europa Central y Oriental ¿Cómo puede ser? No solo esto, sino que después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación Que desempeñaron aproximadamente, ni más ni menos que 600.000 personas denominadas liquidadores En las zonas circundantes al lugar del accidente Un salón, un área de 30 kilómetros cuadrados Alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alineación Que sigue aún vigente Dos personas que eran empleadas de la planta Volieron como consecuencia directa de la explosión esa misma noche Y 31 en los 3 meses siguientes 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación Durante el primer día después del accidente 200.000 personas recibieron alrededor de 100 grados de radiación 20.000 personas cerca de 250 grados y algunos 500 grados En total, 300.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de contaminación Posteriores al accidente 5 millones de personas vivieron en un área contaminada Y 400.000 en un área gravemente contaminada Aquí podemos apreciar la ubicación y expansión radiactiva del accidente ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Y esto fue... ¡Noticero! ¡Duffelschmilz! ¡Sussteposición!